Adoro los días de partido, la salida por el túnel de vestuario, la grada, el rugido de la afición, pero también me gustan los días de calma. Desde que probé los sitios apartados, sin un ruido ni medio y con mis paseos en solitario. En Aragón te esperan mil experiencias relajantes. Aragón, pruébalo y verás.